Me gustaría escucharte tu definición, tus apreciaciones sobre esa responsabilidad del cantautor. ¿Cuál es la responsabilidad que el cantautor tiene ante la gente, ante la sociedad? Se asemeja a la responsabilidad de cualquier creador que incursiona, supongamos, en literatura o en pintura o en el arte que tú quieras. En el caso del que canta, en la canción, la responsabilidad a la que yo aludo conlleva, en primer lugar, la idea de sí mismo que ha de transmitirse con fidelidad de uno mismo, ¿verdad? El asunto de la identidad propia que ha de transmitirse con fidelidad, con pureza, más que nada tomando en cuenta que esa identidad que tú ahora transportas y pones a disposición de la gente, te pasa luego por el filtro de lo que opinan los demás, empieza por allí, tiene también naturalmente una connotación de carácter estético, es decir, se trata de que la obra que tú estás entregando tenga un valor estético, porque se trata de un trabajo de esa índole estético. En tercer lugar, para el caso de algunos intérpretes, cual es el mío, cuando la obra además tiene un mensaje social, o eventualmente incluso un contenido político claro, esto también reviste una responsabilidad a veces mayor. Por ejemplo, cuando después de ocho años de exilio yo volví a Uruguay y me encontré con que había cien mil personas esperándome, y esto te da una idea de hasta dónde se me hace responsable de lo que he cantado, y más que nada se me retribuye con ese gran afecto, porque al parecer hasta hoy mismo la gente me considera un hombre que ha ido detrás de sus palabras, detrás de sus canciones en este caso, no ha depuesto sus compromisos asumidos hace años y años, y hoy por hoy, después de veinticinco años o más de cantar, todavía puedo hacerlo en mi tierra, y naturalmente fuera del Uruguay. Y si hubiera que elegir, si tú tuvieras que elegir una condición para tener en cuenta, si hubiera que elegir contemplar la estética de la canción, o contemplar o satisfacer el mensaje social, como tú dices, puede haber momentos en que hay que elegir, y en ese caso, ¿cómo sería esa elección? ¿Qué es lo que tú elegirías? No se presenta en general esa opción necesaria que tú me decís. En general no se plantea, a menos que el artista se proponga a lo largo de un periodo determinado de tiempo, o incluso a lo largo de toda su carrera, no ocuparse de aquello que puede ser non santo para oídos virginales, ¿no? Y justamente por razones de orden económico, material, comerciales. De hecho a mí, más de un empresario me ha planteado, incluso en España, que yo tenía que decidir entre ser un buen cantante con un gran cartel en España y ganar mucho dinero, o simplemente resignarme a que muy de vez en cuando yo actuar en televisión, porque mis mensajes eran muy claros. De modo que no se presenta, por lo menos en la creación misma, no se presenta ese problema jamás, porque se trata justamente de una ideología que te ocupa, ¿verdad?, que es parte de ti mismo, y que aparece necesariamente en una obra, aunque sea una obra de arte. Claro que no... tú no pones por delante la necesidad de hacer política, o de expresar una opinión política, a la hora de escribir un texto poético, una canción. No, por supuesto, se trata de hacer una obra de arte, se trata de un texto poético. No estoy titulando artísticas a mis canciones, lo serán o no, en la medida que la gente las apruebe. Pero yo me propongo una obra artística, y nunca escribí lo que llaman panfletos. Salvo alguna vez, y tampoco es tan panfleto aquello porque está muy bien medido el texto, y resultó ser una milonga clara, una vez escribí unas décimas, de autocrítica, una vez, son dos las que debo mencionar, unas de autocrítica, por allá por el año 71, y poco antes, en vísperas de las elecciones del año 71, otras décimas también, escritas a propósito para la campaña electoral del Frente Amplio. Fuera de estas dos obritas, que como te digo, tampoco son irreverentes con respecto a los modelos del arte, a las exigencias del arte, por lo menos en cuanto a medida, forma, etc., nunca escribí panfletos. Ya te digo, esa opción no se me ha presentado jamás, ni creo que se me ha presente nunca. Hay que optar entre lo uno o lo otro, ¿verdad? Omitir esta palabra porque altera el contenido político de la canción, o al contrario, poner esta palabra para agregarle política a una canción que no quiso traerla, que no quiso hablar de eso, no lo haría nunca. Tienen que estar en una forma natural, en la canción, la queja, la protesta, o simplemente la señalización, el testimonio, de un hecho concreto, de modo tal que el que escucha diga, no era posible omitir esto en esta canción. Así dice la canción, y tiene que ser así. Crece desde el pie la mañana, el sonido de la campana, crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas creciendo desde el pie. No se podía omitir, no hay revoluciones tempranas en ese texto. Y no es porque yo me lo haya propuesto, simplemente él te está pidiendo que diga eso, el cantor. Tú acabas de usar una palabra que me parece bastante clave en este asunto, y es el adjetivo natural. La naturalidad es la manera como surgen las canciones tuyas, o digamos esos objetos artísticos que tú creas. En general sí. No solamente canciones, los poemas y todo, ¿no? En general sí. Y surgen tal como las conocemos, hay un embrión inicial, digamos hay un esquema, un boceto inicial que luego se va puliendo. A veces sí, casi nunca, pero a veces sí. En el caso de un cuento, por ejemplo, suele haber un boceto previo. Últimamente he publicado un libro de cuentos que incluye 12 cuentos de muchos, de diferentes épocas, tienen 30 años de separación entre el primero y el último. Y en la mayoría de los casos han sido bocetados previamente. En el caso de la canción, a veces también, pero casi nunca. Lo que sí, en toda canción es previa a la melodía, al menos para mí. Hay gente que trabaja de otra forma. Para mí toda canción es fundamentalmente una melodía y esta melodía es la que propone, o mejor dicho, plantea sus exigencias al texto. El texto tiene que tener un ritmo en la medida que la melodía le está proponiendo casi como una exigencia. Y digo casi porque a veces podés modificar la melodía un poquito, cambiar la figuración un poquito para que el texto quepa. Pero en general, la que manda es la melodía en una canción. ¿Y cómo un hombre que hace una canción fundamentalmente textual, es decir, una canción que tiene siempre un texto que importa mucho, es decir, una palabra que es fundamental, no entiendo muy bien por qué, digamos, el incentivo inicial está en la música. ¿Cómo se explicaría eso? Sí, es porque el lenguaje, el idioma castellano es muy rico. Tú puedes decir de 20 maneras diferentes una misma cosa. De modo que, a pesar de que la melodía te pone una exigencia, poco menos que te pone en un molde, hay 20 formas de decir la flor aroma. En idioma castellano, que por suerte es un idioma viejo, es un viejo idioma, sobrecargado, yo diría ya agobiado de sinónimos. Y es fácil para un autor poner en cualquier medida una idea cualquiera. Claro, es necesario simplemente conocer, tener un léxico abundante. Y en caso de carecer de este léxico, bueno, habrá forma, digo yo, de averiguar cómo se dice de otra manera la flor aroma. ¿Y tú qué dirías entonces? ¿Que esa melodía inicial se pone al servicio de la expresión de una idea o cómo? La melodía, según su tonalidad, según, obviamente, tu estado de ánimo, el del autor, me refiero a la persona que está componiendo, que suele ser un guitarrista, en el caso de los cantores populares de nuestra tierra, ¿verdad? Aquí, en nuestra comarca, se compone con guitarra. Son raros los casos de músicos, por ejemplo, Leo Maslí es uno de ellos, que componen con el piano. Me refiero a canciones populares, ojo, no a otra clase de música. Depende de su estado de ánimo, de cómo suena la guitarra ese día, de qué tonalidad eligió, incluso depende de que haya estado haciendo previamente unos ejercicios determinados o no. Depende de muchas cosas. El texto va a salir obedeciendo al mandato de la melodía en una forma natural, como decíamos hace un rato, según lo que te esté sucediendo a ti y según lo que esa melodía te sugiera. Porque hay melodías de por sí tristes, de por sí te hablan de amor, de por sí te hablan de ausencia, de soledad, o al contrario, te prestan su propio ánimo para salir, digamos, de un estado de depresión. Ahora mismo estábamos trabajando con un músico uruguayo, Raúl Medina, para que él ponga instrumentos en una obrita que se llama Desde que te fuiste. Y una vez hecha la melodía, tocada con las guitarras y armada la canción con sus introducciones, sus pausas, etc. Resulta que lo que yo había propuesto como Desde que te fuiste, porque era notorio que en aquella frase melódica que remata cada copla las palabras que sonaban eran Desde que te fuiste, nos dimos cuenta que aun cuando la canción se llame así y termine cada copla de ese modo, la canción no va a ser una canción de amor, va a ser una canción burlesca, porque la melodía pide eso. De modo que va a ser un Desde que te fuiste nada tanguero, va a ser al contrario, un Desde que te fuiste payasesco, si se quiere. Y bueno, como en este caso en todas las canciones sucede que la melodía te inspira a un determinado texto que después crece como un arbolito o como un psicoanálisis, como tú quieras. Y cuando se hace un trabajo que los cantautores frecuentan que es el de poner música a la poesía ya escrita. Bueno, hay gente que puede hacerlo y de hecho... Es un poco la tarea inversa, ¿no? De lo que decimos. Ah, ahí está. Grandes artistas lo han hecho con éxito diverso y en casos concretos como en el caso de Serrat con un éxito casi permanente, digamos. En general, Serrat acierta cuando musicaliza un texto ajeno. Es algo que no me pasa a mí. Yo no puedo musicalizar obra ajena.